Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Brightborn, Hijo de la Oscuridad, así que comencemos. Y pues bueno, este custom está basado en una película que salió hace algunos años, en donde podemos ver una película de terror, en donde estamos situados en una What If, por así decirlo, de Superman. ¿Qué pasaría si se hiciera como malo, pero desde pequeño? Es una película de terror que, aunque no es muy buena, les recomiendo ver, la verdad. Apenas yo la vi, por eso decidí, pues, hacer este custom del personaje principal, que se podría decir que es Superman, solo que, pues, malo, tal cual. Es una película de terror, tal vez no muy buena para la gente que le gusta el terror, pero si te gustan los superhéroes, en este caso Superman, yo creo que podría estar entretenida. Dejando eso de lado, pasando al custom, pues, tanto el rostro, como la propia capa, son de la propia minifigura de Superman. Le puse también la pieza como la capucha de la minifigura de Kai, de Ninjago, de las primeras versiones, ya que creo que queda bastante parecido. Este torso lo conseguí de la minifigura de Ron Weasley, de un set de Harry Potter, y estos pantalones color azul oscuro, me parece que también son de la minifigura, pero, bueno, también son unos azules oscuro, pequeño, porque, pues, es un niño todavía este Superman, pero es malvado, realmente es un asesino. Y, bueno, les recomiendo la película, espero que les haya gustado, creo que sí se parece mucho a como lo vemos en la película, y el traje creo que queda bien con la capucha y los ojos, ya que siempre suele tener los ojos rojos. Y, bueno, dime qué te ha parecido, espero que te haya gustado, que lo compartas con tus amigos, y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!